Un, dos, tres. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero creo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay jurado que la gente de eso no se enterará llegando con decir tu gran amor cambió mi sueño se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay jurado que la gente de eso no se enterará que ganó con decir tu gran amor cambió mi sueño se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir no hay jurídico ất cura o CI Gracias por ver el video